Tratar el aprendizaje motor sin referirnos a la práctica corporal para aprender no sería lógico pero también es cierto que no sólo se aprende practicando sino que también se aprende observando o imaginándose uno mismo la tarea. Los diferentes tipos de práctica no tienen efectos iguales para todos los alumnos. Las características personales, la experiencia acumulada, el estilo de aprendizaje y la motivación serán los aspectos a considerar. No es efectivo hacer practicar a todos por igual y de la misma forma. Asimismo la capacidad cognitiva, el poder verse mentalmente realizando la habilidad o el juego deportivo puede ser aprovechada por el entrenador para potenciar y favorecer la adquisición y todo ello habría que añadir factores materiales y de disposición de tiempo para practicar. Práctica mental o imaginada. Ha recibido este nombre la práctica simbólica o mental de una habilidad motriz como recurso para controlar los movimientos. Consiste en la repetición de una técnica mentalmente. La persona piensa en la tarea en cuestión y se imagina a sí mismo realizándola. Durante su práctica se produce el efecto Carpenter, que es la transmisión de impulsos nerviosos físicos a través del sistema neurológico. La práctica mental facilita el aprendizaje de una habilidad, sí, pero no puede sustituir a la práctica física. Sin embargo, el ensayo físico y mental combinado se muestra superior al mero ensayo físico en cuanto a eficacia se refiere. En cuanto a los efectos fisiológicos de la práctica de habilidades mentales, la representación mental de un gesto conlleva contracciones en los músculos interesados. También existen relaciones entre los microgestos y la actividad representada mentalmente. Estas evidencias favorecieron estudios en los que se han destacado efectos fisiológicos como, por ejemplo, cambios en el encefalograma, aceleración del ritmo cardíaco, movimientos oculares, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la tensión arterial, refuerzo de la excitabilidad del sistema nervioso periférico... Procedimientos para practicar mentalmente. La práctica mental puede ser dirigida, no dirigida y mixta. La repetición mental de la acción a aprender se puede realizar de varias formas, pero destacan tres formas principales de practicar. Primero, centrar la atención en imaginarse, verse y sentirse a uno mismo realizando la tarea correctamente, como si fuera un circuito cerrado de protección filmada con el aprendiz actuando una y otra vez. Segundo, centrar la atención en ver a otros realizando la habilidad, siendo un espectador privilegiado. Y, por último, repetir mentalmente las tácticas del juego en los entrenamientos e, incluso, durante los descansos. En esta situación el aprendiz se imagina lo que haría en cada caso. Para llevar a cabo esta tarea, el entrenador puede optar por diferentes procederes pedagógicos. Entrenamiento mental no dirigido. Método libre, representación de imágenes mentales. Entrenamiento mental dirigido, por medio de instrucciones verbales dadas por el profesor. Pensar en el movimiento mientras se contesta a las cuestiones. Ver y analizar diagramas, fotos, diapositivas o vídeos. Combinación de la práctica motriz y mental, el cual es el procedimiento más favorable para la decisión. Como ejemplo práctico, describimos un ejemplo de repetición mental, basada en Nidefer, sugerido a los deportistas después de seleccionar una secuencia motriz para trabajar mentalmente. Primero, definir la forma de llevarla a cabo. Determinar los errores. Segundo, identificar el componente de la secuencia a practicar para centrar la atención. Tercero, recorrer la secuencia destacando las sensaciones corporales. Cuarto, emplear diez minutos dos veces al día sentado para activar y practicar mentalmente la secuencia entera. Quinto, mantener una actitud positiva al practicar mentalmente. El alumno tiene que verse consiguiendo dominar la habilidad y sintiendo el éxito. Sexto, repetir mentalmente inmediatamente antes de llevarla a cabo. Hay que sacar tiempo para ello y controlar las mejoras obtenidas. ¿A quién favorece más la práctica mental? Los alumnos con un nivel de habilidad elevado se benefician más que los principiantes. Los deportistas, al practicar mentalmente una habilidad, desencadenan un programa motor concreto o se disponen a llevar a cabo una acción, es decir, se activan. Por lo tanto, la familiaridad con la habilidad es necesaria para conseguir los mejores resultados. Es difícil que un principiante practique mentalmente una tarea que, hasta ese momento, no ha conseguido realizar sentir con algo de éxito. ¿Qué y por qué favorece la práctica mental? Los especialistas consideran que la actividad cognitiva es un elemento importante del aprendizaje motor. De ahí que la práctica mental favorezca la elaboración de los programas de acción sobre los patrones motrices. También en los deportistas de competición, quienes ven incrementado su rendimiento. Además, la repetición mental puede favorecer la consolidación en la memoria de los patrones nerviosos responsables del programa motor. Se han utilizado diferentes hipótesis para explicar estos efectos. Algunas se fundamentan en el efecto motivador que esta práctica ocasiona en el aprendiz. Otras, sin embargo, resaltan el papel del simbolismo en las acciones, es decir, los aprendices, al pensar y verbalizar, provocan micromovimientos en cabeza, ojos y otras partes del cuerpo, lo que favorece el aprendizaje por intuición inmediata. Tampoco debemos olvidar la existencia de corrientes y potenciales de acción que emanan de los músculos cuando uno se imagina moviéndose, ni la activación de circuitos nerviosos del cerebro relacionados con el movimiento, lo que consolida la memoria. ¿Cuándo practicarla? Es efectiva en cualquier momento, antes, durante y después de practicar físicamente. Los aprendices en fase cognitiva intermedia y final de la adquisición pueden sentirse favorecidos por la repetición simbólica o mental de la habilidad. Combinarla con la práctica del movimiento, como hemos dicho, parece ser lo más eficiente. ¿Cuánto tiempo se debe practicar? Al ser una práctica encubierta es muy difícil de controlar y verificar por el entrenador, de ahí que no se debe practicar durante mucho tiempo continuado o de forma masiva. La distribución de la práctica en periodos cortos, de 3 a 5 minutos, ha mostrado ser lo más efectivo para que los alumnos aprendan la habilidad deportiva. El tiempo también puede transformarse en número de repeticiones. de 5 a 10 veces, parece ser una cantidad de práctica mental adecuada. Recomendaciones finales para la práctica mental La capacidad para imaginar de los alumnos constituye una herramienta valiosa para el trabajo del técnico deportivo. En este sentido, se recomienda 1. Aprovechar los periodos de no práctica, descansos, esperas, etc., habituales en las clases. Tampoco se debe olvidar los periodos de inactividad a consecuencia de enfermedades o lesiones temporales, en lo que este tipo de entrenamiento puede ser de gran ayuda. 2. Los entrenadores deben ayudar a los alumnos a practicar mentalmente, diciéndoles cómo hacerlo bien y de forma correcta. Así, se les indicará que se vean realizando la habilidad globalmente o concentrando su atención en una parte concreta de la misma. El técnico puede ayudarles a evocar sensaciones kinestésicas que favorezcan la toma de conciencia. 3. La combinación máxima con la práctica física es una relación de 2 a 1, es decir, dos prácticas físicas y una práctica mental. 4. Por último, es condición indispensable que los aprendices pasen inmediatamente de la práctica mental a la práctica motriz de la habilidad en cuestión. Que eso es por último. 州 están a la práctica criptas ni un estrategia número uno FALBIACIÓN Un saludo